Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Hoy ha salido algo bastante interesante, pero quiero que ustedes me dejen sus opiniones y también trucos para poder conseguir este marcador ¿Y por qué trucos? Porque yo sé que la comunidad sabe hacer cositas por allí y ustedes mismos pueden leer los comentarios Ha salido como premio principal en un marcador, un 8 kochi y es una edición especial, está bastante chido, fíjate este diseño, a mí me gusta, se ve bastante bonito ¿Qué hay que hacer? Hay que acumular 2000 puntos, ahí está, 2000 puntos y está bastante chido porque si tú te vas a ver la puntuación, esto es un marcador de drones Entonces, si ustedes hacen lo que yo hago, ejemplo, yo solamente gasto recursos cuando hay marcadores activos y hay descuentos Es decir, ejemplo, a veces sale un marcador del mercado negro, ejemplo de este mercado negro Yo voy viendo la publicidad, uno se gana al día 350 fichas de esta, solamente viendo publicidad Y las voy acumulando cuando salga un marcador para poder ganarme los hitos Yo veo la publicidad de esta, me hace falta solamente ver esta, pero debajo sale otra que te dan 300 monedas Todos los días salen, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para ganar estos 8 kochi? Nos dice acá que por cada victoria, por ganar una batalla nos dan 10 puntos Entonces, creo que hay que ganar 200 partidas, es bastante Pero si ustedes estaban por allá acumulando para subir de nivel algún drone Que sería lo mejor hacerlo de esta forma, se podrían ayudar con algunos puntos También están dando 2 puntos por destruir a un enemigo Y por cada millón de daños, creo que dice ahí, 1, 2, 3, creo que es un millón de daños Te dan un punto Entonces, yo calculo que hay que jugar más o menos como 150 partidas, más o menos 160 para poder obtener este marcador, ¿sí? ¿En qué modo de juego? Obviamente que tendría que ser todos contra todos Donde vas a poder destruir enemigos o al menos robarte algunas kills Y poder también quedar en las 3 posiciones Porque primero, segundo y tercer lugar son contadas como victorias Yo estaba jugando la escada musa y no se cuenta como victoria Así que no vale la pena Ahora, el 8 kochi vale la pena Hoy en día voy a jugarlo, voy a testear el mismo robot para que lo veas Y tú saques conclusiones Déjame en qué otro modo de juego se pueden obtener visto victorias fáciles Yo creo que el segundo sería ofensiva de balizas Pero ahí sí es más al azar si tu equipo gana o pierde, ¿sí? Ok, tenemos esta versión unknown del 8 kochi Pero con magnetar y con pulsar Es una opción decente Tengo un drone que me da como un last stand Entonces, voy a buscar protección Y tengo una nave que me da protección No voy a ir a luchar de corta distancia, les advierto No va a ser el mecanismo que voy a aplicar Pero sí voy a dar soporte Creo que estas armas funcionan bien para lo que ellas están hechas Que es paralizar, ¿no? Paralizan bien Y vamos a tratar de ver qué podemos hacer nosotros por aquí Aquí voy a recibir algo de daño Este man me paralizó súper rápido Está bien, porque así voy a poder hacerle daño yo de cerca también A ver Necesito que me equipo de soporte aquí en la primera baliza Porque este man va a salir volando ¿Sí? Ok, aquí me he hecho una nave Está bien, pero necesitamos que mi equipo esté como más activo aquí, ¿no? Porque si no matamos a ese Mugi Él va a estar vuele que vuele Vuele que vuele Y paraliza muy rápido el Mugi Yo creo que fue el Mugi el que me paralizó, ¿no? A ver, a ver Nos llevamos Bueno, ahí alguien en mi equipo se lo llevó Y me dieron la asistencia No estuvo mal Esa asistencia se sintió bien Y vamos a ver si podemos ayudar a este man que abrió el escudo Matándole a la pelota de esta, ¿no? Ok, no voy a salir todavía Porque no tengo armas Pero si lo paralizo Si lo paralizo sería genial, ¿no? Ok No lo pude paralizar Déjame ver si le puedo hacer daño de este lado Ok, se está escondiendo muy bien Necesitamos que el equipo aliado salga No sé de dónde carajo es este Pero por favor salgan, bros Eso Vamos a partir a este man Si podemos entre todos Aprovechen, aprovechen, bros Oh, la paraliza No pude, loco Déjame decirle Puedo dar a este que va a caer Ok Allá hay alguien campeando también Creo que es un Un nether o algo así, ¿no? Este man recuperó muchísima vida La pelota Así que no tengo como que muchas esperanzas De que voy a destruirlo yo solo, ¿no? Y aquí salió un Chen Lou Por lo que parece Déjame ver si lo podemos paralizar Lo malo de estas armas Considero yo Es que no tumban bien el escudo a Eji, ¿no? Es lo que me estoy dando cuenta de ellas Si son más, sí Pero aquí dos No siento que sean efectivas A pesar de eso Estamos luchando interesantemente, ¿no? Interesantemente nos estamos defendiendo Ok Esta zona es mía, bros Esta zona es mía Y la estoy defendiendo muy bien Ahí creo que esto es un Kepri Creo que eso era un Kepri, ¿no? Creo Y la pelota todavía sigue como si nada, ¿no? Pero ya no la voy a perseguir Porque sé que no la voy a poder matar Solo Con estas armas paralizadoras Uff, me llevé esa quinta Eso fue Eso fue suerte Ok, ya tenemos más control de balizas Y el Chen Lou creo que sigue vivo Por allí jodiendo Ya creo que lo mataron ¿Qué podemos hacer? Ir por esta baliza, ¿no? Acuérdate que las balizas son Importantísimas para nosotros Obtener victorias Y también para noquear de último lugar Ok, aquí ya salió un Titán Ya no podemos hacer nada Ya esto lo vamos a perder Puede ser que nos metamos aquí un poquito a presionar Cuando el Titán se vaya del vuelo, ¿no? Ejemplo aquí Aquí, aquí A ver si lo mando a volar No lo mandé a volar O sí lo mandé a volar Sí, sí, sí lo mandé a volar No fue al mapa Pero... Ah, no, sí fue al mapa Pero ahí quedó adentro No, se suicidó Bueno, no sé si lo maté Pero fíjate todo lo que puedes hacer Con unas armas normales Estamos jugando con armas normales Ahora voy a sacar el Ares este Me lo quedé Ayer hice un video de él Me lo quedé porque no sé O sea, reviví Recuerdo de esa época Y bueno, dije Así me lo maté en fácil Me divierto Y juego con mi cuenta Es para divertirme Estoy haciendo videos también Obviamente Pero quiero hacer las dos cosas Probar cosas para divertirme Si pudiese paralizar a este Titán Sería súper chido, ¿no? Pero lo dudo Lo dudo que lo pueda paralizar A ver Ah, ahí lo paralizamos, gente Pero lo dudo que lo pueda matar realmente Lo es difícil Mejor me busco algo más pequeño De mi tamaño Uff Este man No sé cómo diablos Me hizo tanto daño En pocos segundos, ¿no? Pero bueno Fue lo que fue Ya sabía que me lo iban a matar Así de fácil Así que no me voy más la vida, ¿no? Uff Ahí me dieron la asistencia Y creo que aquí puedo Hacer algo chido Ayudando a mi equipo, ¿no? Vamos a ver si puedo matar Al Dagon ese Uff Loco Estuvo chido Voy a sacar ya el Titán Porque ya hay un Titán allá Lanzallamas Metralletas Está haciendo de todo, ¿no? Y si quiero ganar Tengo que también jugar Un poco más inteligente Creo que puedo salir aquí Y salgo allá Y puedo hacer algo De balizas Si es necesario, ¿no? Déjame ver quién está aquí A ver si puedo ayudar A este Titán Este Titán creo que se va a lanzar A la muerte, bros Creo yo que se va a lanzar A la muerte Ok, aquí Aquí hay un Titán Luchador No, mentira No, Lanz Ok Ya me lancé Un escudo de estos Iba a tratar de ir Por el Titán Con metralletas Pero ya lo mataron, bro Ya lo mataron Es que el equipo enemigo Se quedó aquí Como que toda la partida ¿No? Mucha gente se quedó aquí atrás Simplemente intentando Campear Supongo yo No sé Mira, van perdiendo Y no dejan de sacar Campers O sea, es algo Brutal Perdiendo Y sacas el camper Yo sé que me van a decir Pero quizás es el último robot Yo te apuesto Que tenía un Harpy Tenía un Siren Tenía un Crysis Porque hay gente que tiene Solamente robots Y armas camper Si no No Bueno, esto es una muestra De que el ocho coche funciona Le puedes sacar Pueblo hecho de lejos Fíjate que jugué con ocho coche de lejos Y jugué muy bien Fui por ocho balizas Y mira Hay gente de equipo enemigo Que fue por cero balizas ¿Sí? Eso significa que nunca salió De la base Entonces ¿Cómo les parece este ocho coche? Yo creo que si vale la pena El esfuerzo Echarle pichón Tratar de jugar Todos contra todos Y quizás algunas partidas Ofensivas de balizas Para cumplir con ese marcador Y obtener un ocho coche Un gnome Totalmente gratis Quiero jugar solamente una Como para que ustedes vean ¿Sí? Tengo Magnetar Y tengo aquí Full, full Paralización ¿No? Tengo un drone Que me da Lace Stan Como quien dice Es la habilidad especial Y hay que tener cuidado Porque aquí hay varios enemigos Fuertes Que me pueden paralizar Y destruir de una vez Hay que tener eso en mente ¿No? Estoy por acá En una zona un poco Difícil de manejar Déjame ver Si puedo aplicar algo aquí Si viene alguien de estos Y los empujo Etcétera De esta zona Puedo medio campear ¿No? Aquí el man va a bajar Y creo que le voy a comenzar A hacer daño aquí No, no pude por el tubo Ok No me puedo ir a pelear Porque la idea era Campear La idea que tenía en mi mente Yo Ay bueno Aquí el man salió Vamos a darle una vez Y lo paralizamos ¿No? Esta opción Está bastante chida Como soporte ¿No? Y yo sé que a ustedes Les encanta también Campear Muchísima gente Veo que campea Así que bueno Quizás sea algo distinto Porque yo lo estoy usando Con unas armas De corta distancia Entonces vamos a ver Si podemos Apoyar al equipo ¿No? Aquí viene alguien Todavía no viene nadie Y mi equipo No ha podido avanzar Déjame ver Si puedo Darle a alguien allá Aquí está Va a volar Perfecto Aquí voy a sanar Y ¿Quién viene por aquí? No vino nadie Pero este man Se quedó aquí Uy loco Pero esa amiga ¿Por qué se me cambia tanto? Si no fuese matado Si no fuese Si no fuese sido Por culpa de la amiga ¿No? Hay demasiada gente Campeando aquí Igual que yo ¿No? Ojo Igual que yo Aquí alguien Me capturó Pero no me ha matado ¿No? Ojo No me ha matado Vamos a ver Si lo puedo paralizar Aunque sea aquí Y que no se pueda devolver ¿No? A ver Paralization Bueno Ok Tengo la nave Esta que me da Más vida Hay que tener eso En mente también Y si funciona Para campear Funciona No es mi estilo Obviamente Yo sé que no es mi estilo Pero bueno Tampoco me voy a armar la vida Me voy a echar para atrás Uff Aquí me quedé como pegado Aquí ¿No? Me dieron la asistencia De algún lado Debe ser que alguien Se donó por allí Me gustaría paralizar A alguien Pero no he podido Hacerle buen daño A nadie Todavía ¿No? A ver allá Allá hay alguien Que está con escopetas No he querido ir Porque la idea Es campear ¿No? Pero bueno Me va a tocar que ir A pelear A ver si puedo Paralizar a alguien Por ahí ¿No? Ok ¿Qué es esto? Esto es un Mender Bro Mender ¿Qué está ahí? Oh Ahí lo paralicé Lo paralizamos Creo que le voy a tocar El asestand Ojo Que le voy a tocar El asestand Pero ya Ya se revivió Completo ese Mender Por su habilidad ¿No? Y creo que los equipos Enemigos Están entrando A la base A ver Bro ¿Padalicé? No pude ¿Y a este? Oh Loco Bueno Me va a tocar Aquí irme A pelear No quería Pero Ya que nos están Robando la base Y toda vaina Hay que tratar De pelear ¿No? Voy a decir Paralizo al curry Para que mi equipo Le meta El golpe final ¿No? Listo Ese fue el curry Y voy a ver Si yo puedo Hacerle daño A este man ¿Pierdo las están? Si que lo pierdo Pero ya es necesario ¿No? Es necesario Para poder Nosotros Conseguir La victoria Y por acá Me va a salir Este man Lo matamos Como lo matamos Es interesante Ojo Estoy jugando Con pulsar Y magnetas Y estoy jugando Super camper ¿No? O sea Estoy tratando De campear Bien Déjame ver Aquí este man Que va avanzando Para alisarlo Y hacerle daño Uff Ahí le bajamos Bien la vida Y creo que mi equipo Ya lo puede matar Que es lo importante Aquí viene Alguien Por ahí Oh Vamos a matarlo Y este man Con que viene Con un tífon Aquí viene Alguien No ha querido Bajarse Por aquí Sabe Que lo voy a empujar Está bien El tífon También me quede Joder Ok Alguien lo Lo hizo volar Pero no le puedo dar ¿No? Ya el tífon Está listo Bros Mátenlo Yo no puedo Pero ustedes Si van a poder Creo que hay un titán De estos Doña Metralleta Tú sabes Un megapro De estos Uy loco Uy loco Uy loco Uy loco Te bajaste Y no vi No te vi bajando Si no te iba a perseguir Te iba a perseguir Y te voy a botar Bueno ya estoy muerto Creo Estoy muerto Porque este man Se pegó aquí Uff loco Uff Creo que le faltó Un pedacito ¿No? Bueno estuvo chido Estuvo chido Porque esas armas Son armas Sumamente viejas Y estuvo bien Creo que jugamos bien Mira ahí lo dejamos Casi que muertos Mi equipo si está Un poco Atrás Un poco Bastante Pero bueno Digamos que es lo que pasa Hoy en día en campeón ¿No? En campeón hay mucha gente Que opta por Loco Pero yo no sé Que me está pasando Con la amiga Yo te voy a ser sincero No sé Que está pasando Con la amiga No sé Que pasa con la amiga Porque siento que Que no me sirve O sea Apunto a todo el mundo Menos a quien Tengo que apuntar De verdad Vamos a ver Que no me maten Por favor Otra vez Me cegó ese man Ok Va a meterme aquí Con el dios El dios del aguante Alias luchador Ok Vamos a cambiar Esta baliza Y voy a saltar A ver si puedo hacer Algo de daño Allá No me puedo quedar Atrás No me puedo quedar Atrás Déjame decir Este man va a caer Y dónde va a caer Ok Aquí voy a saltar Yo a ver si puedo Darle a este man Hay como tres Dándome Pero voy a tratar De ver si puedo Matar a uno De estos Porque Hay varios Que me están Cegando Yo creo que Voy a perder El titán Ya no había visto Este india Me voy a echar Para atrás Porque no tengo Más nada que hacer Son demasiados Titanes Enemigos La muerte De mi titán No había visto Este india Realmente Ahora que puedo hacer Yo Fíjate Hay uno Dos Hay tres titanes Con metralletas Si no me equivoco Y de mi lado No hay más titanes Yo creo que Esta la vamos a perder Sí porque sí No hay mucho Que hacer Acá Más que perder Presumo yo Pero yo voy a tratar De ver si puedo Ir por las balizas Al menos Y ayudar a mi equipo Vamos a ver Si sale un titán Acá Podemos matar Este man Si sale un titán Y le da lo suyo Yo tengo eléctricas Y lo voy a tratar De espadalizar Lo máximo Que pueda aquí Y ver si un titán Aliado sale Y le da lo suyo También Pero ya estamos Perdiendo todas las balizas Está jodida La cosa así ¿No? O es baliza O hago daño Y trato de matar Los titanes Ya pedimos Las balizas Por completo No hay mucho Que se pueda hacer Lo que me fuese Quedado aquí atrás Pero no sé O sea Mi equipo No hizo un carajo No es que Uno le eche siempre La culpa al equipo Pero realmente No hizo un carajo El equipo este No hizo un carajo Se nota No hizo un carajo Pero Estuvo bien El ocho coche Que fue lo importante ¿Sí? Perder o ganar Bueno Eso es parte De todos los juegos Y a veces Se pierde más rápido Que en otras partidas Aguanto aquí Me hice cuatro balizas Bueno No es mentira Jugamos bien Porque quedamos Entre la media Del otro equipo ¿No? En el top ¿Cómo ven a ustedes A este Ocho coche? Yo lo veo bastante Bastante bien Y si vale la pena Esforzarse Para poder ganar Yo lo veo bastante Me hice Vale na No es En этот Lo ve Jeez Ve Lo ve Lo ve Lo ve